Música Vamos a hablar un poco de lo que es este proceso migratorio y cuáles son las diferentes etapas que existen. Música Música A nivel de centro educativo, pues vendría bien tener un blog en el que se puedan poner diferentes secciones sobre idiomas de otros mundos. Deportes de distintos países, costumbres culturales. Hemos jugado un poco con las siglas, que son Federico Baraibar Instituto, que es FDI, y es Foro Babella Intercultural. Nosotros vamos a hacer una propuesta a nivel escolar en el Pico de Michelena, que lo que vamos a hacer es un mural en una pared de uno del botón del instituto, que representará la igualdad y la diversidad de género. Lo va a pintar el curso de primero, debido a que son los que menos han formado en este tema. Música Nuestra propuesta es a nivel de barrio y se llama Diversidad Cultural en la Dursa y es con la tercera edad. Bueno, hemos elegido a la tercera edad porque son los que tienen más como la mente cerrada en lo de la diversidad cultural. Y pues nosotros que tenemos más la mente ahorita vamos a intentar sensibilitarles en este tema. Y bueno, cada uno tiene una nacionalidad distinta, entonces también eso nos ayuda como a la diversidad. que es acerca del deporte, ya que Leidy y yo venimos de diferentes deportes. Practicamos deportes y de eso vino la idea. Y nuestra propuesta es juntar, o sea, hemos buscado en el barrio diferentes deportes y la idea es juntar gente de diferentes sitios que practiquen este deporte y hacer una competición. En el Parque del Norte ya sí que suele haber mucha gente jugando a voleibol, entonces hemos decidido intentar contactar con ellos y también con los que juegan al cricket. Nos vamos a centrar sobre todo en la integración intercultural. Unas bolsas de tela y regalárselas al público que venga porque estaría en un centro, o sea, en un sitio público donde iría mucha gente y también haríamos carteles para que viese más gente. Básicamente, en estas bolsas vamos a poner como etiquetas que se le ponen a las personas. Por ejemplo, muchas veces se le pone la etiqueta a una mujer con pañuelo de que huele mal. Nuestra propuesta se llama Jugando, Cultura y Mezclando. Y en los que era el Munduán, Holaston y Cultura Cluster. Y nuestra propuesta es hacer como una ginkana con diferentes juegos de diferentes culturas y sobre todo se hace para que los adultos pierdan el miedo a conocer culturas nuevas y que se eliminen los estereotipos. El 42% en África es el porcentaje de personas que viven en África por debajo del umbral de la pobreza, que viven con 1,9 dólares al día. La igualdad es un hecho, no un gusto de influencias. Tus palabras de odio son efímeras. Nadar contra corriente no es buscar salidas. Veo el llanto desproporcionado de seres alejados y me pregunto ¿dónde quedó aquello que nos enseñaron? Se trata de amor, no de derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!